Hola Juan, buenos días. Gracias por permitirme estar en este cafecito mañanero que tú haces, cafecito migratorio que tú haces en las mañanas, que me haces competencia, pero bueno, no importa. Forma parte de esto. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, en serio. Gracias por tenerme. Y de verdad, yo debería pensar en cambiar ese horario, porque de verdad no creo que tenga mucho sentido competir contigo, en serio. No, vale. Voy a considerarlo seriamente. No, por favor. Para eso estamos, hermano. Esto es como, bueno, efectivamente, hoy en día nos hemos convertido en los medios alternativos, que no alternativos ya no son. Somos los medios por excelencia. Digo, las redes sociales, las redes, las, digamos, plataformas digitales. Y para eso estamos, porque al final la gente busca lo que quiere. O sea, si hoy no quiere escuchar a Sergio, se obstinó de escucharme, bueno, vamos a buscar otra cosa. Y así estamos como, hay varias emisiones de radio o varios canales de televisión. Es algo similar, justamente. Bueno, Juan, mira, información de hoy. Y quiero un poco para, déjenme quitar un ratito en los comentarios para poder hablar un poquito de esto. Y luego permito los comentarios para que ustedes hagan sus preguntas. A nuestro invitado de hoy, él es Juan Antonio Lozada, una especializada también en temas inmigratorios y sobre todo en la frontera. Juan, noticia del día de hoy, una vez más, sale a relucir esta demanda que han hecho 20 estados en contra de una corte federal, o mejor dicho, en contra del programa humanitario implementado por el gobierno de Estados Unidos. Y en esta oportunidad, justamente, han solicitado a la corte federal de Texas que detenga el parol humanitario a favor de nicaragüenses, cubanos, haitianos, venezolanos. Una vez más, lo están pidiendo. Yo quisiera que tú nos comentaras, desde tu punto de vista, qué puede ocurrir y de qué manera afectaría esto a los que ya han solicitado este parol humanitario en Estados Unidos. Sí, gracias, Sergio. Sí, una de las estrategias que les ha funcionado muy bien a los estados republicanos cuando están haciendo estas demandas es que están llenando los casos en una oficina del distrito sur de Texas, donde solamente hay un juez. Y es la oficina en Victoria, Texas. Este juez se llama Drew Tipton y fue nombrado por el expresidente Trump. Y ya este es el quinto caso, que tiene que ver con inmigración, que los estados republicanos han escogido llenar ahí, porque a diferencia de otras oficinas más grandes en el distrito sur o en el distrito oeste, ahí estás casi garantizado que vas a obtener un juez que está alineado ideológicamente con estos 19 estados. O sea, que esto es netamente político, Juan. Sí, o sea, es bastante difícil verlo de otra manera, porque Drew Tipton hasta ahora nunca ha fallado a favor del presidente Biden. Ahora, lo interesante aquí es que Drew Tipton, esta es la primera vez que el presidente Biden, los abogados del Departamento de Justicia, dicen, ¿sabes qué? ¿Por qué se está llenando este caso aquí? Sí, sí, el estado de Texas es el lead en esta demanda, no debería llenarse en Austin, Texas, donde se siente el gobernador, y ese es el distrito oeste, Western District, ¿verdad?, que tiene muchísimos jueces y donde esta demanda pudiera ser asignada de manera aleatoria, que es como debe ser, a cualquiera de ellos, ¿verdad?, sin importar su ideología. Entonces, claro, al tenerlo a Drew Tipton, obviamente el gobierno federal de los Estados Unidos ha pedido que se le quite de las manos a Drew Tipton, que se mueva este caso a un venue que sea más adecuado, bien sea Austin, Texas, en el Western District, o lo lleven a Washington, D.C. Estos son los dos lugares donde, en este momento, el presidente Biden está alegando debería llenarse esta demanda. Ahora, ahora bien, lo que digamos, para efectos de quienes serían los beneficiados de este programa humanitario, de este parol humanitario, ¿afectaría a estas personas que están solicitando el parol humanitario esta nueva demanda presentada contra el gobierno allí en Texas? Claro que sí, porque el juez Tipton tiene el poder, el poder de dar medidas cautelares antes de que se decida el caso. Entonces, un caso puede tardar un año, un año y medio, en finalmente ir a juicio y recibir una decisión final en los méritos, después que todas las partes presentan sus argumentos. Pero aquí el riesgo es que el juez Tipton, como lo ha hecho varios jueces en casos parecidos, diga, ¿sabes qué? Hasta que se tome una decisión final, como yo considero que el daño a los 19 estados pudiera ser irreversible, si no pausamos este programa, existe una posibilidad que el juez Tipton pueda suspender en abril, muy probablemente, pausar de manera temporal la aplicación del programa y, por ende, cualquier persona que no esté ya en Estados Unidos se quede sin la posibilidad de bajar. Así ya tenga un parol, un permiso de viaje aprobado a través de este programa. O sea, que pudiera afectar a quienes tienen el permiso aprobado, se acudiera a tener consecuencias. Claro, por supuesto, porque, ¿qué es lo que pasa? Una vez que a ti te prueban la I-131, todavía hay un mecanismo que tiene que ocurrir, que es que tú vueles a los Estados Unidos y en ese momento seas paroleado. El oficial de CBP haga ese trabajo formal de finalmente darte el parol. Eso te lo dan en el aeropuerto, una vez que tú estás ahí. Entonces, al no estar en el aeropuerto, estar fuera del país, el juez puede dar una orden cautelar, decir, epa, si no estás aquí, y ya estás. Juan Antonio, entonces, ¿qué recomendación? Porque esto puede generar cierta alarma en aquellos que están esperando alguna decisión o el permiso del viaje, o esperan el viaje como tal, que quizás tienen el viaje, no sé, para finales de febrero. Esto, ¿qué pueden hacer ellos? No pueden adelantar el viaje. Es más costo, más dinero gastado, Juan Antonio. Yo te voy a decir algo, Sergio, yo le estoy recomendando a las personas que, como no tenemos manera de saber que el juez puede emitir las medidas cautelares. Es posible que no lo emita hasta el 24 o 25 de abril, que es cuando la primera audiencia preliminar se va a llevar a cabo. Ahora, existe la posibilidad de que hayan audiencias preliminares antes de esa audiencia del 24 de abril. De hecho, el presidente Biden y los abogados del presidente Biden están pidiendo una audiencia antes de eso para escuchar el cambio de veño, esta transferencia a otra oficina o a otro distrito judicial. Pero te vuelvo a preguntar, o sea, ¿qué recomendación estás haciendo a estas personas? Que adelanten el viaje. Sí, que adelanten el viaje, que traten de viajar lo antes posible, porque no sabemos, a ciencia cierta, si esta medida cautelar puede ser dictada antes. El juez tiene el poder de hacerlo. Entonces, y en la petición inicial, que es lo que comienza una demanda, los estados están diciendo, están dando sus argumentos ya, están diciendo, esto va a crear daños irreversibles para nosotros en términos de costos, incrementos de costos y tal. Entonces, sí creo que es un peligro, peligro, y sobre todo cuando consideramos quién es el juez. Si estuviéramos hablando de otro juez, quizás no, Sergio, pero estamos hablando de Drew Tipton, que tiene un récord 100% perfecto en contra de Biden, y donde ha actuado muy rápido. Y aunque el gobierno presente cualquier alegato, apelación, ¿esto no puede dilatar, en todo caso, esa decisión? Sí, pero el problema es que, ¿dónde está Texas? En el quinto circuito, uno de los más conservadores de Estados Unidos. Entonces, claro, el quinto circuito también, hasta ahora, ha estado muy poco dispuesto a decirle a ese juez de primera instancia que da estas medidas cautelares que las suspenda. Entonces, el único recurso sería ir a lo próximo nivel de operativo, que generalmente es la Corte Suprema, obviamente, y en la Corte Suprema, pues, el presidente Biden ha tenido resultados mixtos. Juan Antonio, uno de los temas que muchas personas me preguntan y que intentamos a veces conversar con la doctora Diacona es acerca del CBP-1, y justamente esta aplicación que fue implementada también por el gobierno de Biden para aquellas personas que están en México, que están en México, no es que van a llegar a México, es que están en México, que aplican este CBP-1. Muchos de los comentarios que por lo menos yo he recibido tienen que ver con que hay inconvenientes desde el punto de vista del sistema. ¿Qué información le puedes dar a estas personas un poco como recomendación? Sí. La aplicación CBP-1 ha sido utilizada en el contexto de los últimos dos meses de dos maneras, ¿no? Una, para hacer las biométricas de las personas que están aplicando el parado humanitario y que están en sus países de origen. Esa ha sido una de las maneras. Y la segunda manera que se ha utilizado esta aplicación CBP-1 es poniéndose una lista de espera, ¿ok? Para ponerse una lista de espera o para escoger una cita, para presentarse en uno de los siete puntos de entrada que han sido habilitados. Dos en California, cinco en Texas, uno en Arizona, en Nogales. Y eso te permite pedir una excepción al título 42. Como bien sabemos, todavía está el título 42 en vigencia. La orden no expira hasta mayo 11. Hay una orden, una medida cautelar que tiene efecto a nivel nacional que impide que el gobierno la retire antes de mayo 11. Entonces, en este momento lo que tenemos es esta situación. Tú, si vas a la... Antes de que existiera la pandemia, antes del 2020, una persona que quería pedir asilo, que estaba en México, así no fuera mexicano, se aparecía en el puente internacional y le decía al oficial de CBP, quiero pedir asilo. ¿Ok? Bueno, esto dejó de ocurrir durante la pandemia. Eso es lo que tenía... Generalmente ocurría bajo el título 8. Entonces, claro, al entrar el título 42, se suspende la aplicación del título 8 y empiezan a expulsar a las personas o simplemente cuando se aparecían al puente le decían, sorry, pero no te podemos procesar aquí. Entonces, esta CBP-1 cambia eso. Te permite a algunos pocos pedir una excepción al título 42 y si se les da, se les concede esta excepción, entonces van y son procesados. Pero ojo, no es el mismo tipo de... No es una admisión, que no es el mismo tipo de procesamiento que se le da a una persona que entra con un paro humanitario y llega al aeropuerto. Entonces, tenemos que entender que una persona que entra de esa manera es considerada una arriving alien, ¿verdad? Y si no tiene un caso de asilo viable, ¿ok? Uno de los riesgos es que le hagan una entrevista de miedo creíble muy rápidamente. No lo pasan. No van a ser expulsados, van a ser deportados de manera expedida. Ya empezando un poco a leer los comentarios de las personas y preguntas que te van a hacer, porque esto normalmente se llena de muchas preguntas, Juan. entre otras cosas, ¿qué pasa? Dicen muchos que no les pasa la foto, que no les... Digamos, no sé qué pueden hacer en ese caso. Sí. Lamentablemente, hemos estado viendo muchísimos problemas con la aplicación CDP1. Especialmente personas, digamos, de descendencia, de afrodescendientes, están teniendo muchísimos problemas, porque, lo creas o no, la tecnología pareciera cometer aún más errores, ¿ok? Cuando la persona es afrodescendiente. Entonces, eso es lo primero. Entonces, no hay mucho que se puede hacer más allá de seguir intentando, seguir intentando que realmente ocurra. O sea, que es un problema del sistema, pues. Es un problema del sistema. La tecnología de reconocimiento facial se ha evolucionado muchísimo, pero todavía sigue teniendo muchísimos problemas. Entonces, también, si no tienes muy buena conexión a internet, y si no eres un poquito, sabes, eres un poco diestro en eso, también vas a tener algunas dificultades. ¿Puedo aplicar esta pregunta? Bueno, un poco para que tú, vamos a hacer la pregunta para que tú respondas. ¿Puedo aplicar a la CDP1 estando aún en Venezuela? Generalmente, no puedes aplicar para poder ocupar un puesto en uno de los siete puertos de entrada, a menos de que estés en México. ¿Ok? Generalmente, hay un geolocalizador que tiene la aplicación que te impide pedir una cita si no estás en ciertas áreas de México. consulta, ¿puede una persona con el parol humanitario aprobado estando en Estados Unidos salir del país a los seis meses que puede pasar con él? Bueno, sería, generalmente, esa persona que salga, a menos de que haya pedido un permiso de viaje, y que ese permiso de viaje haya sido aprobado, muy probablemente esa persona va a tener dificultades reentrando a los Estados Unidos, entonces, pudiera considerarse que está abandonando ese estatus de parol. ¿Qué ha pasado con las personas? Bueno, esta pregunta es muy típica y te la hago. ¿Qué ha pasado con aquellas personas que todavía esperan respuesta por parte de USCIS incluso desde octubre? Aquí dicen desde noviembre, yo incluyo ya las de octubre. Sí, hemos visto que, bueno, antes de que se implementara este nuevo programa en octubre, habíamos visto tiempos de procesamiento que no pasaban generalmente de 90 días y muchas veces eran mucho menos que eso, una semana, tres días, ok, o sea, cuando empezó la implementación, a medida que pasaron varias cosas, las personas empezaron a duplicar sus aplicaciones, empezaron a mandar más de una aplicación o más de una vez, la I-134, la I-131 y esto de alguna manera colapsó el sistema porque no estaba preparado para eso. Entonces, el sistema empezó a tratar de filtrar todas las duplicaciones que había la aplicación y simplemente no hay suficiente manpower, suficiente gente para poder procesar esto. Entonces, ¿qué es lo que he visto en algunas instancias que ha funcionado? Si llenaste tus impuestos, por ejemplo, y eres el que, y tienes una I-134, eres un patrocinante, y tienes una I-134 que todavía no ha sido aprobada, he estado de clientes que han, donde hemos puesto los impuestos que se llenaron en el 2023, que son del 2022, y cuando se agrega esos nuevos documentos a la aplicación, de repente es aprobada, ¿no? Entonces, eso no ha pasado en todas las instancias, pero ya vemos que pareciera que hay un patrón que cuando introduces documentos nuevos a la aplicación, eso en algunas instancias puede empujar hacia adelante esa aplicación que ha estado estancada por un tiempo. Preguntar por acá, ¿puedo aplicar con la prórroga de mi pasaporte vencido? Desde Chile, ¿cómo está esta persona? Bueno, si esa persona, va a depender de varias cosas, ¿no? Si estás en Chile, asumiendo que no tengas una residencia en Chile, porque obviamente eso sería una de las razones por las cuales no te darían un parol, pero asumiendo que simplemente tengas un estatus temporal en Chile y que tu prórroga todavía esté vigente, tú puedes aplicar sin duda porque todavía la prórroga es reconocida a nivel internacional como una extensión de tu pasaporte o la validez de tu pasaporte. Ahora, si tu prórroga está vencida, vamos a tener que ver dependiendo cuándo te la emitieron, cuándo te emitieron el pasaporte, o sea, hay un montón de factores que tenemos que tomar en cuenta para hacer un análisis individual de ese caso y determinar si tú gozas de la extensión automática o no. bueno, aquí ya hay este tema que comentaba antes, vuelo el 21 de marzo, quiero adelantarlo, quiero adelantar el viaje, pero los costos son muy altos. que duro, ¿no? Es fuerte, muy fuerte para muchas personas. Sí, es una de esas encrucijadas, lamentablemente, muchas personas están entre la espada y la pared, porque por un lado, gastar esa cantidad de dinero no está en los medios de la mayoría de las personas y por otro lado, si llegan a poner una medida cautelar, esa persona pudiera quedarse sin venir a Estados Unidos esos dos años de trabajo en Estados Unidos pueden generar bastante dinero para esa familia. Entonces, claro, hay que sopesar de alguna manera las ventajas y desventajas de llevar a cabo este gasto. Te consultan, ¿son días hábiles a esperar 90 o 120? ¿Qué es lo que se informa? Me imagino que tiene que ver con el tiempo para volar, ¿no? Para hacer el viaje, quiero decir. Sí, son días de calendario, ¿no? Los 90 días de calendario, desde el día que te dan... 90 días seguidos. Sí, correcto. 90 días, 120. Correcto. ¿No? Ok. En otras preguntas, una vez aprobada la I-131, ¿el pasaje para Estados Unidos debe ser comprado ida y vuelta o solo ida? No, solamente ida, solamente ida, la mayoría de los aerolíneas no te van a vender, no venden un pasaje de retorno que tenga dos años de validez. Entonces, los Estados Unidos ha permitido que se compre solamente un pasaje de ida. Las personas que entramos con CBP-1, ¿usted conoce cómo es el proceso de permiso de trabajo? Sí, no tienes permiso de trabajo de manera automática. Eso es lo primero que tenemos que entender. Esa es la gran diferencia entre entrar con un parol humanitario y entrar con CBP. Con CBP, la única manera que vas a tener elegibilidad para un permiso de trabajo es, bueno, hay dos maneras. Una, que tengas la suerte y eso le pasa muy pocos, ¿verdad? Que cuando seas soltado del centro de detención se te emita un documento llamado parol que sea válido por más de un año. En ese caso, bajo algunas circunstancias puedes obtener un permiso de trabajo independientemente de que tengas o no tengas una aplicación de asilo pendiente. Pero, la mayoría de las personas se les va a dar un parol válido por un mes para sacarlos del centro de detención con una especie de salida bajo palabra y esas personas no son elegibles para pedir un permiso de trabajo a menos de que tengan una aplicación de asilo pendiente por más de 150 días. Y aquí viene otro problema. La mayoría de las personas que son se les da la libertad después de haber estado en un centro de detención migratoria no aparecen en el sistema de la corte de inmigración para poder comenzar su proceso de asilo a veces por un año o más. Estas aplicaciones tienen que ser enviadas antes de que se cumpla el año de haber llegado a los Estados Unidos y claro, como la corte no está abierta, esta aplicación tiene que mandarse a UCIs. El problema es que como entraron de la manera que entraron esos aplicantes tienden a no ser procesados muy rápidamente por UCIs y UCIs a veces espera hasta que aparezcan en la corte. Entonces, ese reloj de los 150 días no siempre empieza a correr lo cual puede crear muchos dolores de cabeza. Comenta si mi sponsor envió su solicitud de parabol fue recibida el 7 de noviembre y hasta ahora no se ha recibido respuesta. ¿Qué puedo hacer? Sí, una de las cosas que puedes hacer es quizás que tu sponsor si ya llenó sus impuestos el 2022 agregue esos documentos a la aplicación. En el pasado he visto que en algunos casos eso funcionó. Otra pregunta recurrente si obtengo el permiso ¿puedo viajar con mi mascota? ¿Es recomendable? Puedes viajar con tu mascota siempre y cuando entiendas que hay requisitos muy estrictos que tienes que ver la guianza de CDC. Si tú no estás familiarizado con esos requisitos y no los cumples absolutamente todos antes de que tu mascota viaje contigo el riesgo que corres es que después te obliguen a repatriar a tu mascota a pagar los costos de repatriación se crean muchos problemas entonces tienes que asegurarte que antes de que tomes esa decisión de traer a tu mascota que hayas cumplido absolutamente todo que te hayas asesorado súper bien para que de nuevo no haya absolutamente nada de los requisitos que no los tengas cumplidos antes de montar a la mascota en el avión se puede desestimar una aplicación se puede desestimar si tú eres un sponsor eres un patrocinante y mandas una I-134 y no se ha adjudicado todavía sin duda tú la puedes retirar y lo mismo ocurre si tú tienes una I-134 eres patrocinante te aprobaron la I-134 están ahora en el proceso de aprobar la I-131 que es lo que da el documento de viaje y ya la aplicación la está llevando a cabo el inmigrante fuera de Estados Unidos en ese caso uno de los retos que tienes es que tú puedes en teoría decirle a Inmigración y poner los documentos diciendo Inmigración mira yo no quiero servir de sponsor no se ha aprobado toda ella la I-131 esta persona todavía no ha viajado y es posible que tome acción el servicio de inmigración y si ese es el caso pues obviamente la persona que está esperando la I-131 pues no va a poder conseguir una aprobación porque no tiene el prerequisito de la I-134 generalmente consulta mi I-94 venció en septiembre y 45 días antes metí una extensión me llegó el recibo y luego hice las huellas a la fecha de hoy no he recibido nada más ¿qué debo hacer o qué recomiendas hacer? sí tú tienes que contar seis meses una vez que tú mandas tu extensión mientras que la hayas mandado antes que se te venciera la I-94 estás bien si no te has cambiado de dirección generalmente se puede tardar hasta nueve meses pero hay algo que tienes que entender súper claro tú cuando pides tu extensión esa si te lo prueban tarda nueve meses pero a los seis meses ya se hubiera vencido esa extensión entonces tú tienes que enviar antes de que se te venzan el segundo CEP de seis meses tienes que mandar otra petición de extensión así no hayas recibido respuesta de la primera petición de extensión esto es sumamente importante porque algunas personas piensan que si tú tienes una extensión que no ha sido adjudicada tú no tienes que preocuparte porque te lo sigue extendiendo más allá de los seis meses que estabas pidiendo adicional y ese no es el caso claro claro te comentan tengo tres familiares en México esperando más de un mes ellos pueden aplicar de otra forma me imagino que no pueden aplicar el parol ellos pueden sin duda tratar de entrar a los Estados Unidos a través de CBP1 lo que pasa es que yo no recomendaría eso porque de nuevo no tienes ese permiso de trabajo automático lamentablemente si toman esa decisión el camino se vuelve mucho mucho más arduo ya ya te consultan IUSIS cumplió por los primeros 24.000 cupos de los venezolanos bueno en realidad lo que ocurrió fue lo siguiente el programa simplemente cambió antes de que se lograra la meta de los 24.000 cupos el programa simplemente evolucionó se cambió ya no era solo para venezolanos sino ahora eran cuatro nacionalidades y ahora eran 30.000 parol humanitarios al mes en vez de 24.000 en total durante la vida del programa entonces en realidad IUSIS nunca dijo si se habían cumplido los 24.000 cupos porque cambió el programa y ya no existía un tope de 24.000 parol las aprobaciones están lentas será intencional bueno un poco lo que comentabas hace rato lo que comentabas de que se ha ralentizado todo porque hay mucha demanda no exactamente si yo no creo que sea intencional lo que si es cierto bueno digamos intencional hay un montón de cosas ahí que afectan que staffing los niveles de cuántos empleados tienen para procesar estas aplicaciones es un tema no porque generalmente el presupuesto para contratar a esas personas viene de los fees que produce la agencia y como en el 2020 y el 2021 estas agencias produjeron mucho menos dinero en fees en arancelas porque estaba la pandemia y se estaban aprobando menos visas entonces claro hay problemas de presupuesto que pueden afectar la habilidad de contratar nuevo personal congreso apropió dinero adicional fuera de lo que generalmente es el método de fundar estas posiciones pero ha sido un proceso bastante lento en términos de terminar de contratar todas las personas que tienen que contratar entrenarlas apropiadamente no es fácil una burocracia tan grande como esa aumentar tan significativamente su footprint en términos de personal si se siguen los pasos de la CDC dejan entrar la mascota aunque mi país esté en restricción por rabia creo que es la vacuna está hablando de la mascota la vacuna de la rabia te vuelvo déjame ver si puedo entender un poco mejor porque a veces las preguntas no si se siguen los pasos de los CDC dejan entrar la mascota aunque este país esté listado como restringido por rabia es la pregunta depende de nuevo ese análisis lo voy a tener que hacer un experto en procesos sanitarios no necesariamente migratorio yo creo que la recomendación Juan Antonio es la recomendación es que si usted es aprobado o tiene ese permiso de viaje creo yo yo humildemente me meto aquí yo no soy especialista en temas migratorios pero mi opinión es si usted es aprobado viaje usted primero yo entiendo su mascota forma parte de su vida y lo comprendo perfectamente yo tengo mascotas y lo sé pero es preferible que usted viaje primero ya una vez está o estando usted estable en este país pues busque la manera de enviar su mascota de traerse su mascota creo yo porque puede ser un riesgo definitivamente pues venirse con la mascota y después a la mascota no la dejan entrar entonces ¿qué hace usted? la deja de votada ¿no? verdad creo no sé es mi humilde opinión voy con tres preguntas más para ir cerrando para Antonio conversamos amigos voy con Juan Antonio los abogados especializados en temas migratorios sobre todo allá en la frontera en Texas ¿por qué pasa que aprueban casos de diciembre y enero perdón y de enero y febrero y no los que tienen más tiempo bueno ya lo comentabas ¿no? hace ratico te consultan acerca de la CBP-1 ¿hay algún contacto para comunicarnos directamente con ellos con CBP? no con CBP-1 pero hay un contacto donde se pueden hacer preguntas o se puede pedir que se haga procesamientos de manera expedita del parolumnitario esto es interesante entonces y en ese mismo correo electrónico en algunas instancias pudieras enviar preguntas o peticiones que tengan que ver con CBP-1 ¿no? entonces puedo al final del live puedo proveerle a tu equipo si quieres el correo electrónico que generalmente nosotros utilizamos cuando estamos pidiendo que se maneje de manera expedita este tipo bien sea el parolumnitario o las peticiones de CBP-1 para poder ir a la frontera y pedir que se te que se te permita entrar con una especie de parol ¿si eliminas el parol ¿qué pasaría con quienes ya lo tienen aprobado y están en Estados Unidos? no pasaría no debería pasar nada esas personas deberían continuar gozando del beneficio del permiso de trabajo ahora de nuevo es importante que entendamos esto el juez True Tipton puede emitir órdenes muy específicas acerca de lo que él quiere que la administración del presidente Biden haga entonces es posible que el juez pueda decir las personas que todavía no tienen un permiso de trabajo yo pido que no se le dé puede ser muy excesivo en su medida claro es poco probable que él vaya a eso pero bueno habría que esperar en todo caso la decisión sin duda lo importante es entender el poder impresionante que tiene este juez y lo que ha sido su historia en términos de alineamiento ideológico sus decisiones no han sido no han sido razonadas basadas en jurisprudencia entonces ahí está el problema que tienes un juez que no tiene mucha experiencia que fue nombrado por el presidente Trump y que hasta ahora no ha demostrado tener ese deseo de analizar los temas jurídicos de una manera jurídica más bien de una manera muy ideológica y alineada con su ideología bueno juan antonio te agradezco si como la primera vez que conversamos de verdad que agradezco que hayas tomado parte de tu horario fijo que tienes con tu cafecito migratorio amigas amigos es todos los días juan lo tienes todos los días de unas viernes claro a qué hora exactamente es a las ocho y media hora de miami pero de nuevo te estoy diciendo que yo quiero ver tu programa hoy estaba viendo tu programa y me encantó entonces yo digo oye de verdad claro no me veías no me veías todo por eso para poderte ver claro no no tranquilo tranquilo juan insisto de verdad que cada quien pues ve lo que quiere para eso estamos justamente aquí en estos en estas plataformas digitales pero síganlo su cuenta en instagram es the law office of hall para aquellos que no lo conocen él es Juan Antonio Lozada abogado especializado en temas migratorios está en la frontera o ya en texas y bueno está digamos muy empapado de todos estos temas por eso tuvimos la oportunidad de conversar con él en la mañana de hoy recomendado por la doctora Ayacora gracias Juan repito su cuenta de instagram arroba the law office of hall de Juan Antonio Lozada esas tres que más le trajo un fuerte abrazo gracias bye bye gracias